...y una nueva edición de Fitur que se celebra desde esta mañana en Madrid... ...y lo han hecho junto al presidente de Ecuador como país invitado... ...en la Feria Internacional de Turismo en la que participan 152 países... ...y que contará con una cifra récord de 9.000 empresas representadas... ...una de las ofertas más atractivas es la de Andalucía... ...y allí ha estado para hacerse cargo Andalucía de Letra. Es la primera vez que estoy en Madrid y de repente entro aquí en el túnel... ...volví a Chiclana, pero está aquí. Entonces te metes un trozo de Córdoba en boca y te transportas a los pedros... ...y si miras su cielo, imagínate. Aquí José María el Tempranillo y las mujeres de la partida en Fitur. Todo el patrimonio que tenemos y que podemos explicar a través de estos personajes... ...que es lo que nosotros hacemos y es nuestra pasión. Se me ilumina la mirada y se me alegra el corazón de hablar de mi pueblo... ...y de hablar de mi provincia y de hablar de mi comunidad autónoma. Y es que estamos profundamente enamorados de nuestra tierra... ...por eso le acompañamos a Madrid, ¿saben para qué? Para seguir hablando de ella. Enseguida estamos en Fitur, aquí en Andalucía Directo. Hay un momento en el que él ya no es persona y se te puede decir algo que te llege... ...pues te lo dice o te hace cualquier cosa. Yo me llevo a casa en busca de mi niña y me dirán, quedan dos, 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 tres, cinco, ¿eh? Y las iguales niñas están con miedo. Como tengo un informe de tres médicos forenses de que está valorado bien... ...pues entonces viene para acá otro día para Alcalá. Yo no quiero ni que lo metan en la cárcel... ...porque es un vecino que hasta ahora ha sido buena persona... ...y seguirá haciéndolo y se pone bien, pero lo que necesita es que lo cuide. Los vecinos de Alcalá del Valle están preocupados por la situación de este vecino... ...os contamos todos los detalles dentro de un ratito... ...como siempre aquí, en Andalucía Directo. Fíjense en este vídeo, bien podrían ser una pareja dando un paseo... ...pero no, son víctima y verdugo. Pues yo venía andando de allí... ...y me dice una muchacha... ...ahí tiene usted la mano muy fría, me toca la mano... ...de ahí tiene usted la mano muy fría... ...ya está, me quitó la oreja, que no me di cuenta. Se le acercó una mujer y le comentó que... ...que bien olía, que quedase ella por allí. Pues mi abuelo se levantó y se dio cuenta que... ...la medalla y la cruz de oro, pues es que no la tenía. No es un robo violento, toman una actitud cariñosa hacia sus víctimas... ...de esa forma rompen un poquito la desconfianza de los ancianos. Se trata del método cariñoso, le vamos a contar cómo se hace... ...cómo prevenirlo y vamos a hablar con una de sus víctimas... ...en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Hola, buenas, ¿el último? Vale, vale, perdón, perdón, perdón. La gente viene y compra churros y ellos están al lado, les dan... ...les dan al lado y vienen corriendo. Hacen cola y topa. Hacen cola, hace cola, muchísima. ¡Cuá, cuá, cuá! Dejan buena propina. Sí. Algunos se van sin pagar, ¿eh? Los mejores clientes de esta churrería hacen cuá, cuá. Déjenme que se los presente, si no se van, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Tomá. Y si esta imagen les sorprende, vean la que viene a continuación. Lo que están haciendo en un supermercado de Sevilla para evitar que la gente... ...se lleve las botellas de aceite de las estanterías. ¿Saben ustedes lo que son? Son fotografías, fotografías de las botellas que luego la gente tendrá que comprar. En fin, claro, el precio del aceite lleva también a esto. Aunque no lo justifica, como es lógico. Bueno, enseguida les contamos qué está pasando ahí y vamos en directo a este establecimiento. En este Andalucía Directo, 6.555 se cumplen 15 años del crimen de Marta del Castillo. Tenía 17 años cuando desapareció, tal día como hoy, un 24 de enero. La familia no se rinde, continúa con su lucha por hallar el cuerpo y hoy han estado acompañados por vecinos, por amigos, frente a una concentración que se ha desarrollado en la audiencia provincial para que se siga buscando. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada, Teresa? Cuéntanos. Así es, Modesto. Hoy se cumplen 15 años del crimen de Marta del Castillo y en este trágico aniversario, el abuelo de la joven ha liderado una marcha hasta la audiencia provincial de Sevilla. Pide que se sigan investigando los movimientos de aquella noche de Miguel Carcaño, el único condenado por la muerte de la joven, y también los movimientos del Cuco, que fue condenado junto a su madre por mentir en el juicio. El único objetivo de la familia es que se encuentren los restos mortales de Marta después de la entrega del último informe pericial al juez tras la clonación del móvil de Miguel Carcaño, que añade siete localizaciones nuevas a la investigación, aunque sin concretar hora ni tampoco día. Ahora será el juez quien dé a pronunciarse sobre qué hacer con esta nueva información que se convierte en la última esperanza para la familia de encontrar a las jóvenes. Escuchamos al abuelo materno de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva. Lo único que queremos es que aparezca el cuerpo de Marta, simplemente eso. No queremos otras cosas nada más que eso. No queremos meternos más juicios y más cosas, sino que aparezca y da un descanso a mi familia. Pues como siempre decimos, nuestra solidaridad con la familia de Marta, con el abuelo, con los padres. Saben ustedes que Andalucía Directo fue de los primeros programas en ocuparse de lleno de este triste asunto y ahí estaremos siempre pegados a la familia cada vez que sea necesario. Y hoy también novedades en el caso del presunto yihadista de Montellán. Finalmente ha quedado en libertad la madre del joven de 17 años arrestado. La mujer no ha llegado a pasar a disposición de la Audiencia Nacional, mientras el juez de menores de dicho órgano judicial sí que ha ordenado el internamiento de su hijo durante seis meses por supuestos delitos de integración terrorista por su pertenencia al Estado Islámico, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. El alcalde de la localidad ha hecho hoy un llamamiento a la calma y a la cautela. Se puede ir perfectamente al colegio, al instituto, se puede hacer vida normal, porque no hay ningún peligro ni hay nada. Que no hay ningún peligro para la población, que no lo ha habido en ningún momento, ya que los cuerpos de seguridad lo tenían todo controlado y han actuado cuando creyeron oportuno. Y atentos a la llamada de atención que nos hacen desde el vecindario de Alcalá del Valle, en el norte de la provincia de Cádiz, para denunciar una situación que llevan sufriendo mucho tiempo. Un vecino ha prendido fuego a su propia casa hasta tres veces. La última ocasión fue ayer. Y ahora que no tiene dónde vivir ha ocupado la casa de enfrente. Se trata de una persona que por lo visto no está bien, de hecho los vecinos le tienen miedo. Su propia familia pide que le ingresen en un centro. Parece evidente que necesita ayuda y que si no se intervienen pronto, podríamos lamentar otros hechos. Esto es lo que hay, no hay otra cosa que hay. O se va a ir, 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 o se va a ir. Esta escena que hemos vivido nosotros ahora, que hemos escuchado algo de fondo. Todos los días está igual. Tres años esperando, todos los vecinos. Todos los días sí. Tres años esperando y a mí. Y nadie soluciona nada, porque si los médicos dicen que no tienen nada, algo tendrán que tener. Esa persona va a estar sin tener nada y ponerse como se pone. Hay una persona que hay que echar una mano, que los médicos lo tienen que diagnosticar y que tanto la justicia que estará llevando a cabo un protocolo y una situación tienen que quedar con la solución. Es verdad que se está poniendo en peligro a la vecindad y hay que tomar una decisión unánime para que esta persona sea tratada desde un centro médico o desde donde decida la justicia. Él cuando habla contigo, que tiene que hablar en condiciones, él habla muy bien, nunca dice que está mal ni peor, pero sí tiene después, cuando se sale fuera, ya no es la misma persona. Quiere decir que él mismo ha metido tres veces fuego a la casa. Y entonces no es que se meta con nadie, pero se mete con todo el mundo. Yo no quiero ni que lo metan en la cárcel, porque es un vecino que hasta ahora ha sido buena persona y seguirá haciéndolo y se pone bien, pero lo que necesita es que lo cuiden. ¿Tú cómo? ¿Lo vives directamente, personalmente? Hombre, aquí en el pueblo hay eso, es como este hombre, cuando él está bien, lo que comentaba a varios ofesinos, cuando él está bien es una persona que se puede hablar, que razona, tal y cual. Pero hay un momento en el que yo creo que hace clic y empieza a meterse con la gente, yo conozco casos, por ejemplo, de una mujer que estaba sacando dinero en el cajero y le cogió el culo por detrás y, hombre, la mujer se tuvo que revolver y decirle ¿esto qué es? y yo no sé qué, o va metiéndose con todo el mundo. Esta casa es la última cardianoche y esta casa de al lado... Esta es de mi hermano. ¿Y tienes miedo? Hombre, si una vez, mira, este verano la han puesto preciosa, pero ya estará otra vez, pero eso estaba acá y no se podía entrar, de humo, la escalera, lo otro, lo de arriba, cortina, de todo. Es una situación que se está dando que, bueno, que ya los vecinos no pueden aguantar porque es verdad que si el otro día era el fuego, en vez de ser a media tarde de madrugada, pues a lo mejor hubiésemos estado lamentando pérdidas personales y humanas. Yo, mira, mi casa cuatro horas sin luz, me pone como un trapo, es que este verano toda la ropa tendía sucia y nosotros no teníamos que ir allí enfrente. Todo esto se lo hemos aguantado. Sandra, tú eres la hija de esta persona. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú? Pues mira, pues llevamos tres años luchando y lo hemos llevado a médicos, los médicos forenses le han dicho que estaba bien, vamos. Lo mandaban para acá otra vez para el pueblo y mira tú la situación que hemos llegado, es que mira, ha metido fuego y esto quita todo el mundo asustado y todo el mundo, porque no saben lo que van a hacer con él, lo mandan para acá, que está bien, que está bien, y ya está, y es lo que tenemos. ¿Qué quieres pedir? Pues yo no he necesitado, pues mira, pues una ayuda de, yo qué sé, de cualquiera que se lo puedan meter en un centro, porque evidentemente no quieren entrar en un centro y por lo menos que se lo lleven, que lo metan en un centro y lo curen y que sea mi padre como estaba delante. Y ya está. Ojalá que pronto se resuelva. Y vean lo que ha ocurrido en Moguer, en la provincia de Huelva. El incendio originado en un tractor en el interior de una nave de plástico ha causado una intensa columna de humo, las llamas se han extendido y han afectado al propio vehículo, a una embarcación, a varios bidones, otros enseres y a la propia estructura de la nave, aunque no se han producido daños personales. Han detenido a dos personas, una mujer y su pareja, por retener y robar a un anciano de 85 años que residía en Ayamonte. El octogenario habría permanecido encerrado un mes y medio en una habitación de una vivienda de Sevilla en condiciones precarias y con muy pocos alimentos. Lorena Caballero, ¿qué más sabemos de este caso? Pues que fue la propia víctima, este hombre de 85 años, el que el pasado mes de octubre denunciaba ante la Guardia Civil haber sido retenido en contra de su voluntad durante meses por una pareja que lo cuidaba. Todo comenzaba hace tres años cuando conocía a una mujer de 32, mantenía una relación de amistad, él le ayudaba a pagar sus deudas y al parecer fruto de esa confianza y de esa buena voluntad de la víctima, ella consiguió supuestamente extraer diferentes cantidades de su cuenta bancaria. También lograron convencerlo para trasladarlo junto a su pareja a Sevilla para que estuviera mejor cuidado y nada más lejos de la realidad, incluso llegándole a robar ya todos sus ahorros devolviendo a Ayamonte ya con su propósito cumplido. Es por eso y a raíz de esas investigaciones que los agentes de la Guardia Civil han conseguido los indicios suficientes para detener a la pareja por los presuntos delitos de detención ilegal, robo con fuerza y apropiación indebida. Y hablando de robos de apropiación indebida, atentos a lo que le contamos a continuación. En Illora, en la provincia de Granada y en otros municipios del entorno, los robos a personas mayores por el abrazo del que se llama abrazo cariñoso, han alertado a la policía y están dando charlas para darlo a conocer, para que las personas mayores sepan cómo actuar en estos casos. La policía está buscando a una mujer como presunta autora de estos robos y Andalucía Directo ha estado allí para hablar, entre otras personas, con una víctima de lo sucedido. Fíjense en este vídeo, bien podrían ser una pareja dando un paseo, pero no, son víctima y verdugo. Pues yo venía andando de allí y me dice una muchacha ¿Quieres que colaboras con los pobres? Le dice, pues sí, me dice ahí tiene usted la mano muy fría, me toca la mano, y tiene usted la mano muy fría. Y entonces en ese momento le quité la mano y entonces me quitó el anillo, que no me di cuenta. ¿Le quitó un anillo que llevaba colocado en la mano? Un sello de oro. Manolo acaba de ser víctima de un hurto llamado Cariñoso. Y más arriba me deja usted muy guapo y hace, intenta como para quitarme la cadena de oro. Y entonces le digo ¿Qué vas a hacer? Y ya sabes ¿Qué vas a hacer? Claro, me dio cuenta y ya le retiré una milla. Y dice, bueno, me tengo que ir. ¿Había visto alguna vez usted a esta señora? No, nunca. Hurtos sin violencia que estos días han proliferado en Granada, como también le ha ocurrido al abuelo de Manolo. Resulta que mi abuelo el otro día resultó allí por mi piso y hablando con él por el telefonillo, pues se le acercó una mujer y le comentó que qué bien olía, que qué hacía por allí, y tal, y que terminó la conversación, mi abuelo subió para arriba a visitarme, hacerme una visita y se dio cuenta que la medalla y la cruz de oro pues es que no la tenía. Y entonces resulta que parece ser que fue esta mujer. Acudimos a la policía local de Illora donde nos dan las claves de este tipo de delito. Es un delito de hurto por el método del cariñoso. Un hurto en que estas personas aprovechan una actitud cariñosa hacia su víctima. Es decir, no es un robo violento, no es un tirón. Normalmente dicen que son trabajadores en un supermercado, que han trabajado en las farmacias. De esa forma rompen un poquito la desconfianza de los ancianos. Casos que se han repetido en las localidades de La Zubia y Huetortájar. Coinciden tanto la descripción física de las autoras como el acento de la nacionalidad extranjera y sospechamos que se trate de una banda itinerante delictiva de países del este compuesta por entre 3-4 mujeres y varios hombres. Posiblemente envíen a alguno de sus miembros a los países de origen para fundir y manipular las joyas. Buenas tardes. Mire, le estamos informando a las personas mayores del tema del robo que hubo el otro día a un vecino de Illora y a una mujer también mayor de Oveilas que intentaron robarla por el método del cariñoso. Si tuviéramos que decirle a todo el que nos está viendo cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta, ¿cuáles serían, Antonio? Fundamentalmente distancia. Distancia, desconfianza de esa persona que no conocen y poner en conocimiento de algún familiar o del servicio de emergencia del 1 de Andalucía, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, eso ha hecho. Porque a lo mejor ella no ha sido víctima pero otra persona puede evitar ser víctima de esta gente. Porque mientras no haya detenidos la prevención es nuestra única herramienta. Pues continuamos adelante y atentos a lo que viene ahora. ¿Tienen ustedes esta tarjeta? Este color es muy juvenil. Me la voy a probar a ver cómo me ve, ¿vale? La tarjeta me ha cambiado muchísimas cosas, sobre todo en la economía, porque nos da opción a supermercados, descuentos en óptica, descuentos en peluquería. ¿Cuánto más o menos nos podemos ahorrar con la tarjeta verde por un 30% y un 50%? Pues vamos a hacer la prueba del audífono, ¿vale? Son aparatos, una tecnología punta, entonces toda la ayuda que le pueda venir a esta persona pues es muy bienvenida. Una tarjeta que ofrece múltiples descuentos para nuestros mayores de 65 años y lo mejor es que es completamente gratuita. Enseguida le vamos a decir dónde pueden usarla y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Somos las hermanas Jiménez y estamos en nuestra mercería. Nos ha desbordado el trabajo, tenemos 11 turnos ahora mismo. ¿Cuántos? 11 turnos. ¿De trabajo? De trabajo. Tenemos 56 personas tejiendo. Ahí viene el llanto y ahí viene que te se caiga la baba y todas esas cosas. Capital humano que tienes aquí es... Ese vale más que todo. ¡Cumplea! Un negocio que cumple 10 años desde que fue reflotado por estas dos hermanas. Hoy todos aquí felices con sus padres y celebrándolo con nosotros. ¿Quieren verlo? Será ahora mismo nuestro programa en Andalucía Directo. Bueno, vamos a celebrarlo con ella inmediatamente. Inmediatamente también iremos a Fitur, pero antes vamos a pasar en directo por este establecimiento que nos recomienda hoy Mar Gutiérrez desde Almería. Con sitios como este mar imposible no tener éxito en los fitures y en los turistas vengan de donde vengan, ¿verdad? Claro, estabas hablando de Fitur, pues nosotros vamos a hablar de turismo, estamos hablando de un hotel boutique, las murallas de Jairán en pleno casco histórico de Almería, porque aparte de que está abierto todo el año, pueden ustedes hacer turismo, quedarse en la capital súper bien comunicados con la zona de la playa, con la sierra que tenemos en la provincia. Seguro que muchos de ustedes ya están pensando en el día de los enamorados. ¿A algunos les parecerá muy pronto, Pedro? Pero ya hay reservas, ¿no? Ya llaman a gente para preguntar. Sí, ya llaman continuamente, están llamando, buscando para el día de los enamorados, el fin de semana antes, el posterior, muy bien. Bueno, un hotel boutique pequeñito con seis habitaciones, después veremos una suite súper bien ubicado con vistas históricas. Para nosotros es obvio que se llame las murallas de Jairán, pero se lo puede decir para el resto de personas que no sepan por qué tiene este nombre. Sí, murallas de Jairán es por las murallas que se construyeron alrededor de la ciudad, que son las murallas de Jairán que rodean toda la ciudad antigua, que llegan desde la Alcazaba y que precisamente ahora están restaurando y dejándolos todos muy bonitos. Van a hacer un mirador, vamos a poder visitarlas por encima, se va a quedar todo espectacular. Qué mejor nombre que ponerle este. Además, nos ven que están aquí, estamos aquí en esta parte externa, en este patio, hemos visto el patio interior, pero es que tenemos una temperatura auténticamente de primavera. Yo no sé si esto está incentivando más el turismo, sobre todo el extranjero, porque si en Almería siempre hacía calor, ahora es que hace doblemente calor en invierno. Sí, es cierto, llegan bastantes clientes en esta fecha, incluso algunos llegan sin reserva previa y se quedan más días, se quedan... porque están encantados con el clima. Bueno, encantados, después quédense con nosotros que veremos una suite para proponerles ya propuestas de cara al día de los enamorados. Bueno, bueno, bueno. Pues enseguida nos colamos hasta la cocina, que es lo que a nosotros nos gusta y les contamos algún secreto, les hablamos de precios, en fin, de todo lo que hay que saber a la hora de acercarnos a un establecimiento de estas características. Mientras, saludamos a Cristina Gil. Vamos en directo, es hora de merendar. Vamos a empezar con ella, Cristina, vamos a empezar a cocinar y vamos a empezar sobre todo a degustar. estamos en Alaurín, en el Grande. Estamos en la cuna precisamente de la pastelería, un obrador familiar que aquí mi amigo José Miguel te va a enseñar cómo se hace estas bombas que acaban de ver que te voy a contar una cosa, esto se llama de diferente forma dependiendo del sitio de Andalucía donde estemos, bomba, bamba y aquí en Alaurín, el Grande, bolas. Por ser diferente también, ¿no? José Miguel, me encanta venir aquí a verte, cuéntame qué vamos a hacer también con este croissant porque tienes maravillas aquí cada vez que venimos, ¿eh? Bueno, pues el croissant lo estamos haciendo en un tamaño XXL, lo que hacemos normalmente para hacerlo más atractivo y a la hora de comer que sea diferente pues lo rellenamos con chocolate, fresas y nata. Para hacerlo más atractivo todavía que ya es difícil y precisamente estas bolas auténticas que son conocidas por toda Andalucía, me han dicho ¿las vamos a rellenar también de qué? De los mismos, vamos a rellenar el mismo relleno con una crema de cacao, con avellanas, nata, bueno, fresas naturales y nata, nata monta. Y aquí nos vamos a quedar mientras cortando estas bolas, bambas, bombas o como la queramos llamar pero que están buenísimas y fíjate, modesto, porque las vamos a rellenar precisamente con esto, con fresitas de la temporada. Qué buena pinta tienen esas fresitas, ¿eh? Tienen muy buena pinta, están en su punto. ¡Ah! Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Bueno, pues atentos ahora, vamos a dar información de servicio público, vamos a hablar de algo que sabemos que tienen muchos de ustedes pero hay otros que todavía no lo tienen, los van a tener y otros que se hacen muchas preguntas sobre la tarjeta de la Junta de Andalucía para mayores de 65 años. Una tarjeta que incluye descuentos en muchos sitios, en transportes, en comercios, en ópticas y hasta en el dentista. En este reportaje les desvelamos las ventajas de esta tarjeta y cómo acceder a ella. Este color es muy juvenil. Me la voy a probar a ver tú cómo me ve, ¿vale? Prueba, prueba. ¿Cómo me ve? Está mona, buenísima. ¿Está mona? Sí, sí, sí. Yo me voy a probar otra. ¿Qué te parece? muy bien. Nos aprovechamos del descuento. La tarjeta me ha cambiado muchísimas cosas, sobre todo en la economía, porque nos da opción a supermercados, descuentos en ópticas, descuentos en peluquería. Claro que se nota. Yo voy a Almería porque allí tengo a mi familia y me sale el billete por la mitad, casi. ¿Y eso se agradece? Hombre, claro que se agradece. Más ya la edad que tenemos que ya te quedan viudas, que te vas mermando todo, pues... Cuantas más facilidades, mejor, claro. Hombre, todo lo que sea aportar algo, un par de euros más a casa, viene bien a la casa, aunque sean piedras, dice el refrán, ¿no? Entonces, yo lo veo bastante bien, todo lo que sea aportarnos un poquito más de... unos cuantos eurillos o ahorro. ¿Cuánto más o menos nos podemos ahorrar con la tarjeta verde por un 30% y un 50%? Sobre todo que tienen posibilidad de comprar equipaciones que son de una manera más alta de gama en un precio súper asequible y muy competitivo. ¿Son muchos los mayores que vienen usando esta tarjeta? Pues no tantos como deberían, porque la verdad que la tarjeta es muy práctica y, sin embargo, normalmente no dicen que la tienen ni la manifiestan. Los beneficios de esta tarjeta, que sabéis que es para todas aquellas personas que vivan en Andalucía a partir de los 65 años, es que nos da la llave para acceder a un montón de beneficios, prestaciones, descuentos. Con poner en Google tarjeta Andalucía junta 65, nosotros pulsamos y podemos ver todos los servicios y productos. No hay ninguna diferencia, excepto que tenemos dos modalidades. En la tarjeta, la tarjeta modalidad oro y la tarjeta verde. La modalidad oro es para aquellas personas titulares que tienen unos ingresos económicos más limitados. Estamos hablando que a nivel anual ganen menos del 75% del IPREM y para la mayoría, que además estamos hablando, casi que el 80% de las tarjetas son modalidad verde. Pues vamos a hacer la prueba del audífono, ¿vale? Estamos probándole unos audífonos que ella ha elegido con el descuento de la Junta de Andalucía. Estos dispositivos de normal, económicos, tampoco son precios elevados. Por eso siempre viene bien una ayudita ya que la tenemos. Yo fui a la estación de autobús y allí te dan y después también en la Alameda también te dan la tarjeta de la Junta de Andalucía y después te mandan aquí, te mandan allí y te la dan. ¿Y es tan sencillo como sacársela? Y preguntar y de momento te la dan. Es importante para nuestros mayores esta ayuda más que nunca. Por supuesto que sí, porque son aparatos con una tecnología punta que requieren mucha inversión por parte de las casas y que son caros, son elevados de precio. Entonces, toda la ayuda que le pueda venir a estas personas es muy bienvenida y además que es bastante importante. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Paqui. ¿Contenta o no? Pues sí, estoy muy contenta porque el descuento ha sido muy importante y la verdad es que estoy muy contenta. Son muy pequeños, no se van a ver porque tú sabes la coquetería de las mujeres que no nos gusta que... Estoy muy contenta. Gracias, Paqui. Estamos en contacto. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Bueno, pues enseguida vamos a ir a Fitur que saben ustedes que la han inaugurado esta mañana los Reyes de España. Nuestra compañera Marta del Condado ha estado por allí pero antes les vamos a contar la historia de estas dos vecinas de Montilla en Córdoba que regentan la mercería de su madre y hoy están de celebración, lo han visto ustedes en un avance. Llevan 10 años ofreciendo cursos de ganchillo de punto muchas vecinas se unen allí. Dicen que eso les ha servido para darle vida al negocio y a nosotros como nos encantan los negocios con vida hemos ido a verlo y a enseñarlo. Somos las hermanas Jiménez y estamos en nuestra mercería. ¡Sí! La mamá Aurora fue la fundadora de la mercería ¿hace cuántos años? 38 años. Feliz de que sigan tus hijas aquí. Hombre, para mí ha sido un orgullo. Mi hermana y yo reflotamos el negocio hace ya 10 años con estos talleres porque es verdad que la costura está un poco ahora mismo en stand-by. No ha desbordado el trabajo, tenemos 11 turnos ahora mismo. ¿Cuántos? 11 turnos. ¿De trabajo? Tenemos 56 personas tejiendo y con lista de espera para poder entrar. Tengo artritis rematoide que tengo las manos que es un asco. La gente me dice que las manos que qué manos tengo por todo lo que hago pero vamos que lo hago porque puedo hacerlo de luego si no pudiera pues no lo haría pero que yo me lío me lío y además esto es un... Que las chicas te han dado una energía vital. Eso es, esto me ha dado vida. Mirad lo que me ha hecho mi madre. Yo soy la hija de Belén y además Fantástico ¿Y para el frío? Para el frío esto es para cuando no hace frío y cuando hace frío pues esto. Hoy hay punto algunas veces me presento y no hay y me voy a mi casa y vuelvo otra vez. Este año pasado me parece que han cerrado pues han ido de vacaciones pero unas vacaciones muy largas. Mucho. Ahora llevamos los 10 años de taller pero aquí en este local llevamos 23 años aunque la tienda llevamos con ella 38. Siempre hemos tenido que estar de alquiler pero una vez ya el local fue nuestro pues mi madre quería una tienda antigua. El socio capitalista José Luis. Bueno, hasta cierto punto. Esto fue un triste arbañil como empezó. Me gustó mucho la construcción, me metí la construcción, a mi señora le gustaban mucho las tiendas, fundamos la tienda siendo yo trabajador de la construcción. Me hice empresario, ella seguía gustándole, entonces alquilamos por aquí por la puerta de Aquilá. Aquí en el taller hablamos de todo, de todo. Es como una terapia, hablamos de cocinar, de coser, de todo. Y de todo. Nuestras netas, nuestro marido, todo. Ahora ver a tus hijas tan felices con esta gente tan maravillosa. Bueno, pues ahí está, ahí viene el llanto y ahí viene que te se caiga la baba y todas esas cosas. Capital humano que tienes aquí. Eso vale más que todo. Más que el dinero, más que todo. Hasta te emocionas, mira la lagrimita. Bueno, bueno, bueno. Yo me he perfeccionado aquí con Aurora y ahora he puesto una página en Instagram y vamos, tejo para la calle. Se llama Las Ternuras del Bebé por si alguien me quiere seguir. Pues esto no sirve de terapia. Yo estoy deseando que llegue los jueves que vengo para estar aquí. Más que todo hacemos puntos, pero la convivencia, charla con una, te despejas. Este taller de puntos y ganchillos en Montilla cumple hoy sus 10 años y quieren celebrarlo con nuestro programa con Andalucía directo. Esta familia es maravillosa y esto que suena también. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! Muchísimas felicidades. Ha asistido a la celebración doña Carmen Ramos y que lo es. Es excelente. Y siempre lo será. Y siempre lo será. Oh, Carmen Ramos se ha ido de la celebración del cumpleaños a los preparativos de otra enorme celebración. A ver. Que nos gusta una celebración modesta. Que nos gusta una celebración. No hemos probado la tarta esta mañana y que luego los espectadores os ponéis de comida hasta arriba. No hemos probado la tarta. Pero qué gente tan bonita y tan hermosa ahí en Montilla. Bonita, bonito Pedro Pires que lo tengo aquí. Es un joven diseñador cordobés. Joven de edad pero yo diría que es muy viejo y en trayectoria porque este hombre lo ha tocado casi todo. Y ahora que nos trae vestidos de novia, vestidos de ceremonia con esa reminiscencia vintage. Esos 90. Pedro, ¿envidias nuestras décadas? Buenas tardes. Bueno, más que envidiar lo que creo que siempre es bueno revisitar un poquito lo que nos ha dado la moda porque la moda al final es cíclica. Todo lo que vamos viendo y tal siempre vuelve. Y bueno, a mí me gusta muchísimo lo que es la moda de los 80, de los 90. Y con esos tejidos que nos recuerdan a los vestidos de nuestras madres de cuando se casaron. Por cierto, muchísimas gracias al Real Círculo de la Amistad de Córdoba que nos ha prestado una vez más este espacio. Sí. Este modelo fantástico, este modelo por ejemplo que tengo delante. Sí. Bueno, aquí nos atrevemos muchísimo con el tema de los frunces. Lo llevamos un poquito más al extremo. Los frunces. Los frunces. Los frunces. Los arrugaditos, los arrugaditos. Sí, exactamente. Que también es una cosa que se veía muchísimo en los 80. Lady Di, estoy viendo a Lady Di, perdona, cierro los ojos, Lady Di. Los botones, tejidos que tienen reflejos dorados, moirés, chantuns. Pero estas novias vienen con unos tejidos también muy cómodos, Pedro. Tú te has formado en Sevilla, has pasado por un montón de talleres, has trabajado con diseñadores importantes. Sí, bueno, sobre todo después de mi trayectoria yo lo que creía que tenía que hacer, lo que veía que él pedía al público es, como diría. Esa mujer individual, personal. Sobre todo cómoda, queremos estar guapas, queremos vernos bien en las ocasiones especiales, pero queremos estar cómodas sobre todo. Para mí es primordial. Conectamos luego más tarde, vemos más diseños, más ideas y sobre todo este contacto de tú a tú con un diseñador como Pedro Pires Cordobés. Oye, orgullosísimos que estamos. Volvemos enseguida. Espectacular, espectacular. Bueno, enseguida estamos ahí. Y ahora sí, vamos a contarles lo que avanzamos hace un ratito, lo que está pasando con el precio del aceite. Están aumentando los clientes y clientas que se llevan, en algunos casos sin pagar las botellas de aceite de las estanterías. Y claro, ¿qué ocurre? Que algún establecimiento ha tenido una brillante idea. Y en este caso de Sevilla nos ha llamado poderosamente la atención. Nada más conocerlo, Teresa Núñez se ha ido para allá y vean lo que están haciendo con el aceite en las estanterías. Parece increíble, pero en lugar de botellas ponen esto. Fotos. Fíjate a lo que han tenido que llegar en este establecimiento del barrio de Nervión en Sevilla para evitar los robos del aceite de oliva y el de girasol. Y es que están las fotografías de cada uno de ellos con el precio de bajo. Nerea, tú que eres encargada de esta cadena de supermercados, ¿tanto robo había que habéis tenido que llegar a esto? Hombre, verá, el aceite es una cosa que siempre han robado en este establecimiento Amonete y en mucho, pero sí que es verdad que ya al hecho de tener que subir los precios y demás hasta alcanzar los 10 euros por litro y demás hemos tenido que optar por otros muchos medios para intentar que no robaran tanto. Sí, porque este es el último dispositivo de seguridad que ponéis en este supermercado después de cuántas más cosas que habéis hecho para evitar los hurtos. La verdad que muchísimas porque empezamos ya te digo poniéndole fiso por debajo de las botellas, poniéndole presilla, optamos ya después a rellenarlas de agua. Sí, porque esas están rellenas incluso de agua. Estas están rellenas de agua viendo así que también se las robaban. Ah, con agua también se las llevaban. También porque pensaban al color de la botella color verde, también se pensaban que tendría aceite dentro y se dieron cuenta de que no, pero vamos, que aún así también las llevaban. Entonces tuvimos que optar por el método de tenerles que hacer fotos a las botellas y colocarlas aquí como un retrato de un familia, vamos. Tantas se llevaban, incluso garrafas, ¿cómo las roban? Las garrafas de aceite también, pues la cogían, se ponían una en cada mano, seguían adelante y salían por la puerta como si nada. Este sistema de seguridad pionero en este supermercado se ha viralizado en las redes sociales, yo no sé qué pensarán las distintas clientas que se acercan a verlo, disculpe, ¿qué le parece esta oferta de aceite? Nunca la verdad que había visto esto que han montado aquí, la verdad que es la primera vez que me he quedado asombrada. Entonces ahora quien quiere un aceite, ¿usted cuál se va a llevar por ejemplo? El grume. Este que vemos aquí, 8,95, ¿qué es lo que tiene que hacer Nerea? Pues mira, ella cogería la foto, la foto directamente en el marquito. Claro, se la echa en su carro. Aquí es un marquito de la foto. Sí, sí, mira, mira. Ella pues vendría conmigo para allá, para la caja. Donde tenéis bien custodiadas las botellas de aceite. ¿Es lo único que tenéis custodiado? Por el momento sí, bueno, aunque bien sabe todo el mundo que al principio era más cosa de botellas de alcohol y demás y ya pues de momento el aceite. Entonces aquí directamente cogerías la botella. Claro, por ejemplo la elegida por la clienta. La botella de aceite ya la pondríamos en la caja y ya con total seguridad se la llevaría. Ya, entonces ya se la cobra la compañera y si ya se la podría llevar. Curiosa, curiosa esta iniciativa de seguridad a lo que se ha tenido que llevar por los altos precios el incremento de ese aceite de oliva que está en torno a 10 euros. Muchas gracias, felicidades por esta iniciativa. Gracias a ustedes. Increíble, pero cierto. Bueno, aquí ya no se la lleva. Vamos, ahí no se la lleva desde luego, ahí no se la lleva. Vamos a hablar ahora de algo también sorprendente pero que les va a sacar una sonrisa. Se hizo famoso en las redes por los clientes de su churrería. Van en familia, en grupos o solos y los clientes son estos, los patos del parque de Beas de Segura al que ha ido hoy en la provincia de Jaén nuestro Eloy Moreno. Hoy están de fiesta por la festividad de su virgen y nos hemos ido al parque para ver cómo está el ambiente. No se van a creer lo que hacen con estos patos. Hola, buenas. ¿El último? Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Los patos de Beas que se hartan de churros. Claro, la gente viene y compra churros y ellos están al lado, le dan y otros ven que le están dando y vienen volando para acá. Se hinchan, se hinchan por aquí porque los vecinos acudimos a ellos y le echamos también comida. Están acostumbrados que la gente les echa de comer y eso cuando de los que les sobran y los animales pues vienen y ya por lo hecho yo también de los que me sobran y de los que se van quedando y fríos. Y tanto se los quitan de la mesa y todo. A primera hora ya están aquí esperando en la puerta. Ellos huelen los churrillos. Les da el olor y vienen corriendo. ¿Hacen cola y topa? Hacen cola, muchísima. Claro, a veces se ponen en fila y se meten ahí dentro la churrería y todo. ¿Pero se cuelan a los clientes o ellos son respetuosos? Hay veces que sí. Sí, ¿no? Hay veces que sí. Coger el patito así, coger el culillo. Se pone al lado y empieza hasta que le echa. ¿Piden chocolate o no piden chocolate? Sí, ya lo he pedido. No, no, los patos. Ah, no, a ellos no piden, es la gente que las echa. Ahí está, arriba. Cuando ven que... ¿Qué lo hemos aclarado? ¿Ven que no se los pueden terminar? Pues se los echan al pato. ¿Dejan buena propina? Sí. Algunos se van sin pagar, ¿eh? Los patos, pues, pagarán poquito, pues como no trabajan... Ellos dirán, yo voy a la churrería del barrio, ¿no? Pues como viven al lado están... Claro, y que están al lado pues todos los días, a todos los horas. Se pasean por el parque, se cruzan por el mitad del parque como si fuera su casa. ¿Y qué hacen? Igual las encuentran, pues nada, no se meten ni con la gente ni nada. Ah, no se meten con la gente los patos. No. No me extraña. No, 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 pero es que hay otros, en otros sitios que he visto yo patos que se le tiran, además, otra cosa. Estos patos se conocen que no son españoles porque vuelan una barbaridad de espacios veo yo que vuelan. Yo no he visto un pato volatato. ¿De patitos chiquititos y todo? Sí, son preciosos. Ahora una pata ha parido un montón de patos. Hay muchos patitos pequeñicos, están allí, hay un montón de patos pequeñitos. O sea, que crece la familia. Sí, va aumentando, va aumentando. Ven, ven, no quiere churro ahora el pato. Cuá, tengo que hablar en su idioma o algo, es cuá, 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 cuá. Bueno, pues no hay entrevista al pato, así que el churrillo, pues se lo come el reportero. Desde luego. Qué rico. Dios. ¿A quién le iba a tocar el reportaje de los patos si no a él? ¿Verdad que sí? Dicho y hecho. Bueno, volvemos a Laurín el Grande para reponer fuerzas con estos dulces. Seguimos comiendo. Cristina, aquí. qué mano, qué pulso, qué dulce, qué fresas. Pero vamos, que yo te prometo, Modesto Barragán, y aquí tengo testigo de que nosotros todavía no hemos probado nada. ¿Qué no, José? No hemos metido en manos a nada. Ojo a estas bombas que estamos haciendo. Ahora mismo, rellenando de chocolate, rellenando de fresas, como te hemos prometido, pero ¿de qué está hecho este dulce, José? Bueno, es un brioche, es una masa enriquecida que lleva bastante mantequilla, huevos, y luego una vez fermentado y cocido, pues lo que hacemos es, como habéis visto, está rellenando mi compañera, lo rellenamos con una capa de una crema de chocolate con avellana, ahora le vamos a poner fresas y ahora le vamos a poner también un poco de nata montada. Una bomba, una bomba con todas las letras. José, por aquí también estamos haciendo estos croissants enormes que supongo que también que serán una de las cosas que más te piden aquí en Alorín el Grande, más que nada, porque es un espectáculo esto. Bueno, pues atendiendo un poco a las modas de los tamaños XL, las palmeras gigantes y todo eso, pues se nos ocurrió, ya que hacíamos los croissants, pues hacer un croissant gigante y ya darle una vuelta más en tanto y en cuanto, pues con un relleno para que estuviese más apetecido y más bueno. Ay, no sé, es que José lo vive, José lo vive porque esto es un obrador precisamente familiar que puso su padre en pie, 60 años de historia que tiene esto ya. Algo más, algo más, bueno, mi padre empezó hace 68. ¡Guau! Casi 70. Hemos seguido, soy hermano de Pastelero y padre de Pastelero. ¿Tú te acuerdas cuando aquí todavía empezaste con crema, con merengue, con cabello de ángel? ¿Aquí solamente había eso? Sí, solamente había eso y no se conocían otras cosas, la verdad que introducir la nata aquí. José, mientras que me hablo vamos a ir cogiendo la tarta que no te quiero interrumpir, ¿no? Que la vamos a terminar. Vamos a hacer por aquí un poquito de hueco. Crema, merengue, cabello de ángel. Eran las tres primeras cosas que se hacían en esta pastelería que hoy en día es conocida en todo, Lauren el Grande, evidentemente, y donde José, que es pura pasión por este orador, ya ha abierto la oferta, incluso con tarta de queso maravillosa como esta, José. No puedo ni hablar, ¿no? ¿Qué lleva? Bueno, pues esta tarta de queso está hecha con queso fresco, nata, huevos, azúcar y un poco de maicena. Estamos poniendo por encima ese poquito de mermelada. Una mermelada de fresa, fresa en los concreto, esta de frambuesa, ¿vale? El contraste, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. La vamos a ir terminando. Vamos a terminar esta. También vamos a terminar las bombas, que es con ese pan brioche. Son una de las cosas que más te piden aquí, evidentemente. Y no nos podemos ir porque a mí aquella mesa ya me está llamando. José. Bueno, pues no te preocupes que vamos para allá. No tardamos un segundo. Bueno, bueno, bueno. Tenemos más de una sorpresa también. Vente conmigo porque, bueno, ahí dejamos la tarta de queso, dejamos la bomba, dejamos el croissant. Vente, ponte por aquí, José, corazón, que nos demos la espalda a la cámara. ¡Guau! Y mira lo que tenemos por aquí que no solamente hemos llegado nosotros. Mira quién ha venido, Modesto, mira quién viene por aquí. El gatito. Miren quién no se quiere vender. Ahí está el gato. Ahí está, míralo. El gatito. ¡Guau! Esto que también está rellenito de chocolate. Esta tarta que también de tres chocolates creo yo que son, ¿no? Sí. Allí por allí la tarta de fruta. Fíjate todos esos pastelitos. Bueno, la tarta de manzanas, los bombones aquí que también son un espectáculo. Y ahí está nuestra firma, nuestra Andalucía directo. ¡Oh! Me encanta. Gracias. Me encanta. ¡Hale! Hazle una fotito, hazle una fotito y la metemos en redes sociales como regalo para nuestros espectadores por tanto cariño. Las gracias las damos nosotros. Un beso fuerte. A Laurín. Adiós, Cristina. Vamos al hotel que hemos encontrado en el centro de Almería para descubrir ese rincón de inspiración árabe donde Mar Gutiérrez está levitando a esta hora de la tarde. Bueno, es maravilloso. Es que aquí no se escucha absolutamente nada nada más que el rumor del agua de este patio, un poquito el agua de la piscina. Hemos visto la zona exterior, el patio, la zona chill out, podemos decir, Nuria, pero ahora queremos ver una de las seis habitaciones, la suite, que además me encanta el llavero. se llama Jairán esta, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues vamos a mostrarla porque yo creo que ya no sé si la tenéis reservada de cara al día de los enamorados o todavía no. Pues está todavía disponible de cara al día de los enamorados porque como cae en tres semanas y el día de los enamorados se va a dividir un poco entre los fines de semana, el fin de semana previo y el posterior. Ven aquí conmigo para que se pueda ver la habitación porque ya saben ustedes les estamos dando propuestas pero por supuesto también pueden venir entre semana, pueden venir los fines de semana, es maravillosa esta habitación, la decoración en sí de todo este hotel, hotel boutique, además estilo árabe, muy bonita. Sí, lo decoramos de estilo árabe, no había nada así en Almería pese a que tenemos la maravillosa Alcazaba así en este estilo y la verdad que funciona muy bien, a la gente le gusta mucho, es diferente. Bueno, es que el cabecero me parece una puerta. Sí, sí, es que el cabecero es una puerta, es una puerta antigua, de hecho, no es que parezca, es que es una puerta antigua. Bueno, y las puertas son impresionantes también, cuando hemos visto Jairán, es impresionante. las puertas las trajimos de Marruecos y las hicimos a medida, nos las hicieron artesanos de Marruecos a medida, aquí casi todo se hace a medida. Bueno, hay que decir que detrás de Nudia y de Pedro que hemos hablado con él antes en el avance, hay toda una historia porque este matrimonio montó este hotel prácticamente en plena pandemia. Sí, 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 además abrimos en plena pandemia. Bueno, increíble porque era un momento nefasto para el turismo y habéis sacado vosotros pecho adelante y os estáis posicionando, os habéis hecho un huequecito, tenéis vuestra clientela, además que va más cada vez. Sí, sí, exacto, abrimos en pleno confinamiento, no había nada abierto y en principio hablemos con gente que venía para trabajo. Bueno, 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 bueno. no pasa nunca con el gel. Si pones un poquito de gel para hacer espumita, se pone un poquito, no se pone el bote entero porque si pones el bote entero que esto habrá, sí, lo que nada he preparado, Pedro, habrá venido aquí, él no está acostumbrado, le ha apropado el bote entero, yo lo suelo hacer. Tira a los clientes. Oye, y también otra cosa, ¿por qué pones los pétalos todo de jabón? Cuéntanoslo. Ah, bueno, sí, eso es otra historia porque nos atascaban las bañeras, la gente se iba al chino compraba unos pétalos de estos que son de tela o nos traían flores naturales y atascaban las bañeras. Todos los pétalos que ponemos aquí son de jabón, se derriten y no hay peligro alguno. Y si no nos cobran el gel, ¿a cuánto nos sale la habitación? Bueno, pues la habitación aquí hay distintas habitaciones, modesto, las hay más pequeñas, esta es la más grande. ¿Desde cuánto se puede uno alojar en este hotel boutique, Nuria? Pues depende de la temporada y depende de si es entre semana o es fin de semana, pero, por ejemplo, entre semana, desde 75-80 euros se puede reservar según qué temporada. Ya hay algunas de las habitaciones que están a partir de ese precio y luego en función también del tamaño de la habitación y de la época. Pues nada, una propuesta, que ustedes se pueden bañar en el jacuzzi y no se les va a ver ni a ver. Ideal para enamorados también, y hablando de amor, ese corazoncito que está ahí en la cama viene de maravilla. Para contarles esto. Hay tantos tipos de relaciones como personas, pero hoy dirigimos la mirada al poliamor. Poliamor, ¿qué es el poliamor? Pues no te puede decir, señorita. Yo sé lo que es, pero no estoy de acuerdo. Yo ahora mismo tengo una relación abierta y luego pues conozco a más gente aparte. Si les hablan de poliamor, ¿se extrañarían? No, ya no. No me entra mucho en la cabeza todavía a mí. Creo que eso para las futuras generaciones, sí. Pues yo sí, a lo mejor tengo 20 años ahora porque tengo otras ganas, ¿no? Somos más conscientes que en nuestro entorno hay otra diversidad de pareja. No es lo establecido como había antes, quizás. Y es que según un estudio, nuestros jóvenes, nuestra generación Z es esa generación europea que más practica el poliamor. Enseguida nos cuentan cómo lo viven y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. En medio cafelito. ¿Qué es croquetas? Madre mía. Un precio le digo unos 10, 11 granos con una textura muy buena. ¿Qué los hace tan diferentes y tan especiales? Sobre todo el agua y el clima. Y el buen cultivo, claro, de la agricultura, además de la variedad que es una variedad autóctona. Estamos en el punto álgido de la campaña de los presules, un producto gourmet que se cultiva en Dalías. Te lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Y vean, mientras extra imagen, porque parece mentira, pero esto ha ocurrido esta misma tarde, a plena luz del día, aprovechando el buen tiempo, esta familia de jabalíes se da un paseo por el campus de la Universidad de Almería. Son los propios alumnos de la universidad los que nos pasan las imágenes y nos dicen que no es la primera vez. Y esta otra imagen también llama nuestra atención hoy en Almería, en el ejido, agentes de medio ambiente y voluntarios de la Asociación para el Rescate de la Fauna alimentan a este del CIM, realizan labores de vigilancia, no pueden capturarlo porque supondría su muerte a causa del fuerte estrés que le ocasionaría esa acción. Muchos ciudadanos se han acercado para observar a este animal que lleva ahí dos días. Bueno, pues vamos enseguida a contarles en resumidas cuentas lo que ha dado de sí esta primera jornada de Fitur. Muchas imágenes de Andalucía han sido las protagonistas de estas primeras horas de este encuentro internacional. Pero antes, repaso por lo meteorológico para las próximas horas. Este es el mapa previsto para mañana en Andalucía. Tendremos cielos poco nubosos, temperaturas en ascenso, vientos de componente este, moderados en el litoral y en zonas altas flojos en el resto, amainando por la tarde. Y hacemos ahora nuestro repaso provincializado. Comenzamos hoy por Sevilla a ver qué tal las cosas para mañana por la provincia sevillana. Teresa Núñez. Pues de hecho, el mercurio va a continuar durante toda la semana marcando valores completamente atípicos para el mes en el que nos encontramos en enero, pero en concreto además hoy hemos tenido temperaturas más primaveral que invernal, llegando a máximas de 24 grados, nada más y nada menos. Vamos, que para este tiempo no hace falta abrigo ni hace falta de nada, lo que pasa es que yo soy muy friolera y me lo pongo. Pero con este techo de 24 grados de máxima vamos a continuar durante toda la semana, a excepción del viernes, cuando esas máximas van a bajar dos graditos y se van a quedar en 22. mañana vamos a tener una jornada prácticamente idéntica a la del día de hoy, con cielos predominantemente despejados, con máximas, como te digo, de 24 grados, con cero probabilidad de precipitación y mínimas que continúan también siendo muy primaverales, de 11. Oye, no te veo mala cara hoy, te veo especialmente brillante en esta jornada, algo de especial tendrá, pero bueno, ya me enteraré antes de que acabe el programa. ¿Qué será? Ya me enteraré. Hasta luego. En Málaga, en directo, nos lo cuenta hoy Cristina Gil. Bueno, esto comienza la escala ascendente de las temperaturas máximas en la provincia de Málaga, de hecho, se prevé que tanto mañana como el viernes sean los días más calurosos de toda la semana, ojo, con máximas que van a rozar ya los 25 grados de momento. Mañana se despejan los cielos y como consecuencia van a subir un poquito más esas temperaturas máximas que en la costa se van a quedar en los 22, suben a los 23 en Ronda hasta los 24 en Marbella y ojo, que también suben las mínimas y se quedan en los 13, hemos hecho. Hasta luego, Cristina, desde Málaga, en Cádiz, María, muy buenas tardes, seguimos con aviso. Buenas tardes, molesto, todavía seguimos con aviso amarillo por fenómenos costeros que se va a mantener activo hasta mañana por la mañana tanto en el litoral como en el estrecho, rachas muy fuertes las de Levante que soplan en toda esa zona en cuanto a los cielos completamente despejados salvo alguna nubosidad de tipo alto y posibilidad de brumas matinales en la costa noroeste, San Lucas, Rota, Chipiona. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo las máximas que mañana alcanzan ya los 23 grados, las mínimas se quedan en torno a los 10 y muchas felicidades una vez a nuestra compañera Teresa Núñez. Anda, 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 y el antifaz que te ha puesto ahí arriba de izquierda, cómo se nota que ya está aquí el concurso. Mi querida Carmen Ramos, Carmen Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasa, para el directo? Fantásticamente, además, con poca ropa porque menudas temperaturas tenemos por aquí, por Córdoba. Mañana siguen subiendo también esas máximas y se sitúan en torno a los 23 gradazos, cielos con algo de nubes pero sin probabilidad de lluvia y mínimas que rondarán los 8. Aquí también tenemos carnaval, claro que hay carnaval y del bueno y aquí se os quiere mucho a los gaditanos en Córdoba. Por cierto, un besito para nuestra gente de Almodóvar del Río con esa última canción, a mí me gustó mucho. Y luego volvemos con novias y con fiesta y con ceremonias y venga a celebrar la vida. Y venga a celebrar la vida, claro que sí. Enseguida lo vamos a celebrar contigo. Venga. Vamos a Granada, Mónica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú te acuerdas que ayer te dije que inaugurábamos hoy la primavera? Pues así ha sido, hemos llegado a los 23 grados de máxima pero es que mañana inauguramos el verano. Sí, sí, el verano y es que la máxima se va a quedar en torno a 26 gradazos en la zona centro incluida la capital. Vamos a dar la máxima de toda Andalucía. Y ojo, también la mínima porque la mínima se queda en esta zona en torno a 8 o 9 grados. En nuestra zona norte en el altiplano 24 grados de máxima mínimas que se van a quedar en torno a 5. Y entre 12 y 22 se va a mover el termómetro en nuestra costa tropical. Hoy mi beso, fuerte, cariñoso y apretado va para Teresa que hoy cumple el trastorno de tantos años. Un besito. Felicidades, cariñoso. Todos estáis contando lo que yo ya me imaginaba porque claro, ese resplandor... Bueno, vamos a Huelva. Mi querida Lorena Caballero, más sonriente que nunca con esa chaquetita vaquera que dice que ya está aquí la primavera. Todavía queda, pero bueno. No, no, pero prácticamente, por cierto, felicidades compañera mía, felicidades Teresa que cumplan muchísimo más y así de guapa. Yo empiezo antes por las felicitaciones. Bueno, voy a empezar con, voy a seguir con el tiempo porque cambios para mañana modestos, ninguno. Alguna nubecilla que otra durante la mañana pero poca cosa. Vamos a seguir con un sol radiante, nada de lluvia y esa temperatura que mañana de verdad van a dejar una estampa de lo más primaveral con unos 24 y hasta 25 de máxima unos 11 de mínima subirán hasta los 14 en la costa nubense y allí soplará ese vientecito del este con más fuerza ya a esta hora de la tarde. Qué ganas tengo de bailar, por cierto. Ah, sí, venga, venga. Tengo ganas de verte bailar. Yo voy a bailar contigo por aquí si es que se dan las condiciones adecuadas, las meteorológicas. En Jaén, muy buenas tardes, Eloy. ¿Tenemos cambios? Muy buenas tardes, pues pocos cambios aquí en la provincia de Jaén. Sí que es cierto que la temperatura va creciendo a niveles bastante extraños para la época con unas máximas que van a llegar a alcanzar los 24, 25 graditos, los 23 en la capital jienense y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 10. Los vientos soplarán flojos, variables y el sol un día más volverá a ser el principal protagonista de la jornada. Así que tiempo casi primaveral aquí en esta zona de Andalucía. Y de Jaén, Almería con Mar Gutiérrez. Anda Mar, tú no te bastas con la espuma. Yo después de la espuma es que he dicho yo tengo que probar el columpio, aquí no me voy sin probarlo todo. Además, como hace una tarde totalmente primaveral porque estamos al aire libre, Modesto, porque es que hemos tenido tres días de frío, una semana de primavera, tres días de frío, una semana de primavera y ahora estamos en la semana de primavera. Y mañana más de lo mismo, incluso más, porque mañana vamos a tener 24 grados de máxima, 13 de mínima. Eso es la zona del litoral, pero es que en el interior las máximas van a alcanzar los 26 y hasta los 27 grados. Temperaturas totalmente inusuales para esta época del año, donde hay muy poco frío, pero sobre todo lo que decimos todos los días, hay muy poca lluvia, que es lo que necesitamos y mañana no la vamos a ver ni viento ni precipitaciones. En fin, es lo que hay. Y una buena noticia que cumpleaños Teresa, lo he escuchado por ahí, pues felicidades. Muchas felicidades, que usted siga disfrutando de ese asiento tan maravilloso y tan bamboleante. Me encanta. Le voy a pedir a producción que me ponga uno aquí en plató para presentar el programa así. ¡Adiós! Continuamos. Miren qué acento. Bueno, voy a venir al mercado de mi pueblo, Busca Pescado, porque ya sabéis que a mí me encanta comerme el pescado fresco de aquí de Lepe, porque es que es el mejor. Y encima ahora va veniendo el día directo que me ha dado una entrevista. ¿Te puede estar con los fotógrafos? Sí. Ella la conocí en TikTok por el tema de las ratitas. María, qué buena eres, hija. Todos los días la veo. Me llevo un rato ahí con Isabel María Lía. Que no cambie su forma de ser para nada y su acento de Lepe. Todo el mundo, vamos, todos los días me critican y todo, pero vamos, que a mí me da igual. Como nos seguís criticando un montón por nuestro acento andaluz que vamos a hacer hoy. Esta joven Lepera de la noche a la mañana se transformó en una auténtica TikToker con más de 400.000 seguidores, seguidores y detractores que la han criticado por su acento andaluz, pero ella lo va a defender a capa y espada. Enseguida hablamos con ellos aquí en Andalucía Directo. Economía del lenguaje, nosotros no tenemos tiempo que... Y hablando de acento andaluz, escuchen lo que ocurrió anoche en Madrid. En la plaza de Callao, ante la sorpresa y emoción de los viandantes. La banda del Rosario, con su eternidad. la banda sonora del famoso anuncio de este año para vender Andalucía en el mundo. Bellos de Punta Así se presentó Andalucía en Fitur y hoy los reyes lo han inaugurado. Don Felipe y doña Leticia han hecho ese paseo ya tradicional desde la puerta norte de Ifema junto a la comitiva de autoridades que le han acompañado en su recorrido por los muchos pabellones en medio de una enorme expectación, como siempre. Saben ustedes que Ecuador es este año el país invitado, este país centroamericano que tanto está sufriendo y Andalucía como no ha sido de nuevo uno de los grandes atractivos. Marta del Condado ha estado aquí. Almería es una joya desconocida que mucha gente cuando llega se asombra totalmente y dice ¿cómo es posible? Más patios, más mezquita, más catedral, más iglesia. Córdoba. Córdoba. Huelva es un pequeño paraíso en Andalucía que tenemos absolutamente de todo. Tenemos playa, tenemos sierra, una buena gastronomía. Granar no es nada más que la mala follar. Granar es arte, es pureza, es granar hay que ir a visitarla. Málaga es el paraíso, el paraíso en la tierra, el paraíso de Granar. Cádiz es alegría, gastronomía, historia. Cádiz es una provincia para enamorarse. Es apasionante y luego la comida que tiene también la gastronomía, es auténtica, muy propia, muy suya. Y Sevilla, bueno, Sevilla es el mejor lugar donde uno puede vivir del mundo. Sevilla es arte, Sevilla es su gente, su sitio. Sevilla hay que vivirlo. Esta es la tierra de la que nos sentimos profundamente orgullosos y ya solo por eso merece la pena venir hasta Madrid. ¿Saben para qué? Para seguir hablando de Andalucía. Se me ilumina la mirada y se me alegra el corazón de hablar de mi pueblo y de hablar de mi provincia y de hablar de mi comunidad autónoma que es Andalucía, la mejor de España. La verdad que venimos aquí con nuestros institutos y es la primera vez que estoy en Madrid y de repente entro aquí en el túnel, volví a Chiclana, pero está aquí. Yo soy jerezano, pero llevo 30 años veneciando para Manilva. ¿Y poder estar aquí en Fitur? Una alegría, una alegría, un año más, porque llevamos desde que empezamos, de los principios, casi 31 años. Promocionando lo que más nos apasiona, que es nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestro arte y la cultura nuestra, nuestros vinos. Muy buenas. Aquí José María al Tempranillo y las mujeres de la partida en Fitur. Enseñando nuestras tradiciones desde que son bien pequeños, ¿no? Verdad que sí, verdad que sí, hombre, además le encanta la música y una guitarra, hombre, haciendo española y andaluza pues más todavía. Entonces te metes un trozo de Córdoba en boca y te transportas a los pedroches y mira su cielo, imagínate. Esto le gusta a todo el que pasa, ¿verdad? Todo el que pasa. Esto es una llave maestra. Porque nuestra tierra, David, es para comérsela. Exacto, con lo que es la patata frita de Jaén, patata frita olla. Que queremos que la conozca el mundo. El mundo entero y es nuestro primer año que estamos aquí en Fitur. ¿Y qué tal? Pues muy bien, hemos llegado hace poquito y estamos muy contentos porque está el rey y está en instituciones y la verdad que estamos súper contentos. Ni la dama de Baza se ha querido perder estos días. Nada, nada, no nos lo perdemos estos días en Fitur, para promocionar nuestra tierra y, por supuesto, nuestra marca, que es a lo que venimos. 6.500 metros cuadrados, nieves, para hablar de nuestra tierra. Nuestra tierra. Yo vengo a hablar de la mía, de la que me siento muy orgullosa. Vengo de un pueblo pequeñito de la provincia de Granada que se llama Lachan. Queremos mostrar pues cuáles son nuestros principales monumentos y nuestros principales recursos entre ellos pues también, como bien sabéis, la gastronomía que contamos ya con cuatro estrellas Michelin y que sin duda es uno de los grandes atractivos de Jaén. Desde luego que no cabe un alfiler en el pabellón de Andalucía. ¿Cómo está esto? No es para menos. En Andalucía tenemos muchas cosas buenas y la gente es normal que venga aquí a visitar. Ha sido un pequeño compendio de algo inabarcable, ¿no? Habría que hacer 800.000 programas para ocuparse en su justa medida solo de lo que Andalucía está dando de Fitur que es muchísimo. Bueno, enseguida vamos con los trajes de novia de Carmen Ramos, bailamos con Lorena Caballero, tenemos muchas cosas que contarles todavía pero en este mes nos gusta hablar también de las cosas que ocurren en el campo y es el mes de los présules. Los guisantes de los que presumen en la comarca del poniente almeriense en Dalías tienen más de 20 hectáreas de este cultivo que cada vez está más demandado. Requiere mucho trabajo pero dicen que su producción es muy rentable. Vamos a verlo. Un pésile con unos 10-11 granos con una textura muy buena y sobre todo lo bueno que tiene es el sabor que tiene. Francisco, tú llevas cerca de 10 años cultivando présules aquí en Dalías que es una seña de identidad del municipio. ¿Qué los hace tan diferentes y tan especiales? Sobre todo el agua y el clima. Los sembré a finales de... a principios de octubre y más o menos si no pasan algo o el tiempo hasta marzo. Más o menos estos son los meses adecuados para una buena cosecha. Lo bueno es sembraros a principios de septiembre y empezar a recoger a finales de diciembre mientras este durará diciembre, finales de diciembre, enero, febrero y marzo. Bueno, el clima que de todas maneras este calor que estamos teniendo ¿cómo le afecta a los présules? El présule quiere frescor. Hay una temperatura sobre 10-5 grados y mucha calor no le va bien. ¿Cuántos kilos cogiste la temporada pasada? Pues unos 2.000 kilos más o menos. Es un producto rentable porque luego en subasta tiene un buen precio. Si salen buenos sí. Lo malo es el tiempo como está ahora pero si salen buenos sí es rentable. Los tirabecas de segunda ya no van. Los guisantes, la tabella y la larga de segunda. También hay ahí varias cajillas técnicas de esas buenas. Paco, tú eres gerente de Agroegido estamos viendo la subasta los présules ¿a qué precios han subastado hoy? Pues hoy han salido a 4,55 desde 4,55 a 4 euros han salido los de primera categoría. Bueno, es un producto rentable. Es un producto rentable. Es un producto gourmet un producto que tiene un cultivo testimonial o minoritario y por eso tiene ese precio. Y el buen cultivo claro de la agricultura además de la variedad que es una variedad autóctona de allí y ellos mismos van cultivando año tras año. ¿Cuándo es el momento álgido de la campaña de présules? Pues ahora en diciembre, enero, febrero hasta el mes de abril quedan con muy buena calidad y tienen buen precio. Bueno, vamos a hacer una tortilla al estilo que hacemos aquí en este negocio. Nosotros lo hacemos pues que no sea muy gorda. Lleva pues lo que es un dedo de tortilla. Esta es la parte más laboriosa de ganar los présules que es lo que se tarda más. Una caja de estas pues yo que voy rápido tardo 30-40 minutos antes de ganarla. ¿Cuántos présules utilizáis entonces para una tortilla más o menos? Pues es una tortilla que se tarda casi un kilo de présules. Dulces, sabrosos y muy cotizados los présules de Dalí son un auténtico manjar y nada mejor que una tortilla de présules para comprobarlo. Está rico eso, está rico eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de cocina porque ya nos da pie esta tortilla de présules en Villanueva de la Ariscal hasta donde se ha ido Teresa Núñez que efectivamente hoy está de cumpleaños. Tiene tan buena cara como esto que me está enseñando en primer plano. Vemos de esto hoy me he venido aquí a celebrar mi cumple porque a mí me gusta la comida tradicional. Claro que sí, en Villanueva de la Ariscal en Casa López que tienen el templo gastronómico de la comida tradicional como nos gusta. Tanto es así que Mari y su hijo José Antonio que regentan este restaurante desde hace 21 años ella, él se incorporó más tarde, nos va a hacer una puchera, una puchera que no es lo mismo del puchero pero que después nos va a contar Mari cuáles son las diferencias. Lo primero, cuéntame los ingredientes que yo ya te estoy viendo manos a la obra, ¿no Mari? Mira, lo primero que se hace es un puchero que se le echan los huesos añejos, se le echa la carne, el tocino y los garbanzos remojados del día anterior. Tú tienes además un truquito, ¿no? Que es que todos estos huesos ¿qué es lo que hace antes? Lavarlo para quitarle la sal. ¿Lo echas a la olla directamente? con los garbanzos remojados. ¿Con los garbanzos que están remojados del día de antes o de dos días antes? Del día anterior, con el día anterior es suficiente. El día anterior es suficiente pero cuéntame ¿qué más ingredientes lleva antes de seguir con esta elaboración? Se hace lo que le llamamos el puchero clásico y después se hace un cocido dentro de ese caldo donde llevaría haba, guisante, pimentón, morcilla y chorizo cerrado. Madre mía, que lleva el chorizo y que lleva la morcilla. Las dos cosas, claro, fundamental para que salga un buen cocido. Bueno, yo veo por aquí a tu hijo que está haciendo un pimientito cortado porque esto hay que aligerarlo con una buena ensaladita, ¿no? Que si no... Si no, esto es muy potente el guiso. Oye, 21 años que lleva tu madre y tú, ¿qué pasó? Como que te has incorporado hace poco porque echaste a tu padre. Claro, no hombre, lo eché no, sino que había rodado por muchos sitios trabajando y dije, pues me voy a casa con mis padres y aquí llevamos ya pues nueve años, voy a hacer este año si Dios quiere y esperemos jubilarnos aquí. Porque tú empezaste hace 21 años con tu marido aquí en Casa López y oye, ¿y quién es mejor compañero de trabajo? Yo no me quiero meter en un problema, pero ¿quién es mejor compañero de trabajo? ¿Tu hijo o tu marido que está jugando en alaedre? Así, así. Así, así. Bueno, pues enseguida volvemos porque esto lo vamos a dejar hirviendo. ¿Cuánto tiempo? 45 minutos aproximadamente. 45 minutos, lo justo para volver y enseñaros cómo rematar este plato de puchera que nos vamos a poner las botas, ¿eh? Ya empieza aquí a oler que alimenta. Ahora volvemos, Modesto. Qué bien, qué bien te la montas, qué bien te la montas. Chorizos y morcillas para celebrar por todo lo alto tu 18 aniversario. Muy bien. Bueno, vamos a Huelva porque entre comida y comida hay que quemar un poquito de calorías. Estamos en Hinojos. Vamos. Vamos a verte, Lorena. Ay, la casilla. Anda ahí. Vamos allá. Mira que alegantonas todas ellas. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Esto tengo que aprenderlo yo, ¿eh? Esta bachata es asequible para un presentador. ¿Pero te está saliendo o no? Regula nada más. ¿Lo estás haciendo en directo? Sí, 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 lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, pero... Venga, inténtalo. Si son tres pasitos, mira, tres pasitos para acá. Un, dos, tres, tres pasitos para acá. Además, es modesto que está visto y comprobado que la música, el baile, es la mejor de las medicinas. Aquí, y no lo sabe muy bien porque estas guapísimas señores y algún hombre que hay por ahí que enseguida sacará a bailar, ellas son todas unas estrellas. Yo prefiero que me lleve una pareja. Jueves, de todo, ¿eh? Bailes de salón, sevillana, palillos, incluso, pues eso, la bachata. Oye, ¿y los hombres que se sientan o qué? No bailan los tíos. En esta clase gratuita. Los hombres, enseguida, no te preocupes que enseguida vamos a convencer a algún vecino que se venga por aquí a disfrutar de esta clase, por cierto, gratuita, en una jueves que enseguida nos van a enseñar todo lo que han aprendido ellas. Aquí no está Lucía, directo. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Yo no sé si en las escuelas de bachata y de baile de salón hay mucho partidario o no de poliamor, ¿eh? Pero de esto es de lo que voy a hablar a continuación. Aunque la música quizás se pesa un poco, ¿no? Voy a hablar un poquito de poliamor. ¿Saben ustedes lo que es el poliamor? Es una forma de entender el cariño de pareja que no tiene que ver con la monogamia. Es justo lo contrario. Cada vez hay más gente joven que se apunta al poliamor. Lo dicen las últimas estadísticas que ha publicado el CIS y esto nos ha llamado la atención. Aunque ya habíamos oído algo en este sentido y hemos salido a la calle para hablar con los jóvenes y menos jóvenes a preguntarles por este asunto y de camino ustedes en redes sociales díganos qué opinan de esto que ahora se llama el poliamor. Hay tantos tipos de relaciones como personas pero hoy dirigimos la mirada al poliamor. Y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz se lo paso yo te acepto el trato Poliamor ¿qué es el poliamor? Pues no te puede decir señorita yo creo que quiere a varias personas yo sé lo que es pero no estoy de acuerdo ¿no? No, yo soy del más antiguo ¿eh? No, nosotros somos clásicos somos clásicos no, no, no cambiamos monogamia total, total mi opinión es no saber exactamente tus sentimientos hacia qué persona concretamente a favor a favor del poliamor pero sois poliamorosos o no monógamos por el momento ¿el momento no? Puedes tener dos parejas tres, cuatro lo que sea lo que tú ya acuerdes con tu pareja inicial por así decirlo una pareja de dos que llegan a un acuerdo y cada uno puede tener las parejas que quiera por así decirlo la clave es que sea consentido realmente a lo mejor se limita solo a relaciones sexuales y no a momentos íntimos depende mucho de los límites que tú tengas en la comodidad de la intimidad que tú quieras compartir con otras personas decir enfante eres psicóloga y además has ayudado a parejas a introducirse en esto del poliamor pero no todo vale no todo vale en el poliamor la verdad hay que poner unos límites es una cosa esencial dentro del poliamor y también hay que entender que estamos en una sociedad cambiante y que no podemos entender el amor como lo veíamos hace 50 años porque ir a una relación en la que solo una persona no te va a llenar o te va a dar el 100% cuando realmente tienes la oportunidad de poder llenar tus áreas de tu vida con diferentes personas yo ahora mismo tengo una relación abierta y luego pues conozco a más gente aparte pero tu pareja es consciente está al tanto sí, sí y no hay ningún problema no hay ningún problema y yo no puedes hablar de estas cosas con tus padres con tus abuelos sí, mi madre lo sabe y mis amigos también lo saben y si lo juzgan es su problema o sea somos más conscientes que en nuestro entorno hay otra diversidad de pareja no es lo establecido como había antes quizás que cada uno sea libre de vivir su amor yo digo que no pero cada uno haga lo que quiera yo digo que sí yo es verdad que no tengo relaciones poliamorosas aunque las respeto totalmente y considero que la gente las pueda tener pero yo en mi caso no las tengo porque me gusta la monogamia socialmente nuestro cerebro está preparado para concebir la relación de pareja como un dúo entonces muchas veces sí es verdad que hay un poco de dudas de que ramas a la otra persona o hay veces que hace más cosas con la otra persona entonces bueno es verdad que hay veces que vienen aquí a terapia un poco para entender cada rol que tienen dentro de la pareja y realmente poder estar bien hay que saber a quién darle la información y a quién o no todo el mundo está abierto y te va a entender entonces si quieres dar esa información saber que puede haber un rechazo de la otra parte pero que a ti bueno pues no te afecte saber qué tipo de vida vas a querer llevar ¿en su época había poliamor? hombre claro que había pero no se llamaba así no se llamaba así no me entra mucho en la cabeza todavía a mí creo que eso para las futuras generaciones sí porque ya van creciendo con esa idea pero yo creo que los que venimos de antiguos si les hablan de poliamor se extrañarían no ya no hay de todo ya somos ya de la cincuentena pero no no eso es algo común ya no conozco a nadie que practique el poliamor pero bueno es una opción más y cada uno puede mantener las relaciones sentimentales sexuales o afectivas que considere oportunas de que cambien mucho de pareja así pero que las las tengan a la vez así que las combinen no se ve usted siendo poliamoroso no es que esta mi mujer ahí también me está poniendo en un compromiso para mí también me cuesta un poquito eso se llama un poco de la vieja escuela pues yo sí a lo mejor si tengo 20 años ahora pues tengo otras ganas ¿no? otras cosas bueno pues que cada uno opine lo que considere oportuno siempre que las relaciones sean aceptadas por ambas partes ¿verdad? como bien ha dicho uno ahí que cada uno opine lo que considere ya ustedes nos lo dicen en redes sociales ¿verdad? bueno estamos en directo hablamos de bodas hablamos de diseño hablamos de empleo de economía todo lo que se genera en torno a estas celebraciones vaya cosa bonita y elegante Carmen Ramos ha estado Pedro Pires es el culpable de te decía que habías estado preparándote para salir pero creo que no te ha dado tiempo de decirte no, no, no pero se ha vestido una paisana tuya de ubrique que la tengo por aquí desfilando luego te digo quién es qué me dices qué maravilla Pedro Pires todo lo que hace un hombre inspirado en la vida en la mujer por cierto que quiere decirte algo Modesto Barragán Pedro porque dice que es muy friki yo soy muy friki de Andalucía Directo y de Canal Sur y qué dices todas las noches de Reyes por favor qué le dices a tu hermana que también la tengo por aquí las noches de Reyes siempre se menciona y digo ostras hoy es el cumpleaños de Andalucía Directo qué bueno y lo ve grabado si puedes si no lo he visto en directo sí, sí, sí lo veo, lo veo muchas gracias y cuántos años tienes 33 33 años hoy no cumpleaños Andalucía Directo pero sí cumples un sueño y es el de enseñarle a todos los andaluces estos vestidos de ceremonia de novia que tienen algo de vintage algo de recuerdo al pasado de mirada hacia décadas anteriores sí, sí a mí me gusta mucho eso inspirarme en épocas pasadas pero llevada siempre a lo contemporáneo a la comodidad que se puede tener hoy en día y sí me gusta mucho sobre todo por los cortes de los años 60 de los años 50 de los años 80 alguna joya también la has diseñado alguna joya algún pendiente por ahí también hicimos una vez para un desfile lo hicimos de cristal de lámparas antiguas sí, sí, sí reciclamos estamos en el real círculo de la amistad y creo que quieres dar las gracias también a alguien ¿no Pedro? antes de que se nos pase bueno sí por supuesto a toda mi familia que siempre me apoya muchísimo a mi hermana a mis cuatro tías a las titis a Sevilla de Moda también que fue donde me formé y siempre me están apoyando después de tantos años que hace que estudie allí y bueno sí muy contento y la cabeza que da muchas vueltas tienes tu propio atelier tu propio estudio tengo mi propio atelier aquí en el centro de Córdoba y sí nosotros lo que hacemos es que hacemos todo en la calle Gondomar 21 segundo izquierda y nosotros ayudamos muchísimo a todas esas clientas que quieren algo especial porque nunca repetimos diseños todo es a medida todo es a medida este hombre ha hecho diseños de bodas para novias de Argentina de Alemania el propio mes de septiembre ya tuvo que decir no doy más abasto no puedo coger más mujer más novia yo en septiembre pasado ya cerré el septiembre de este año que estamos ahora tenemos casi toda la agenda cubierta para este año es impresionante y ahí lo conocimos nosotros elaborando un reportaje de arreglos de costura diseño, patronaje sí, sí, sí cuando yo estaba bueno también di clase también estuve en formación y nada y ahora tengo ya mi taller que ya vamos ya va a hacer 12 años que estoy ¿cómo es esta invitada que tenemos aquí delante? bueno pues esta es una invitada que se atreve con el negro porque por qué no decir sí al negro en las bodas yo adoro el negro a mí me encanta es súper elegante y le hicimos esa chaqueta con una manga muy estructurada en un tejido de micado muy de los años 80 de los 90 y además un tejido que incluso puede llegar a ser reversible y ¿lo podemos ver? bueno ah que puede ser que podría ser vamos a ver un momentito voy para allá bueno a ver si sabes quién es la vecina de Ubrique que levante la mano la ubriqueña ahí la tienes hola qué bien saludamos de esto salúdalo hola hola encantado de saludar una paisana el tejido irreversible mira va espérate voy contigo voy a buscarte la manga ¿qué hace? es una manga ranglán que lo que hace es que deja también a tu libre elección como quieres hacer el movimiento de la manga y nada y se puede ver por los dos tipos de colores que tiene en negativo y en positivo despedimos ya despida Andalucía Directo que tú tienes talas también muchísimas gracias Modesto y Andalucía Directo a todos los andaluzes muchísimas gracias vamos al siguiente reportaje a el siguiente reportaje mucha suerte Pedro gracias chicas gracias Círculo de la Anista de Córdoba me da una enorme alegría no solo de que haya una paisana ahí sino de que este diseñador tan magnífico y tan estupendo sea un fan de Andalucía Directo así que un besazo muy fuerte bueno vamos a conocer a una joven que ha llamado nuestra atención porque es muy activa en redes sociales y porque no para de defender el acento de su tierra el acento de Andalucía el acento de Huelva y en concreto de Lepe que es de donde es ella primero enseñó al mundo lo que era el pescado seco que a ella le vuelve loca ahora esta joven tiktoker Isabel María utiliza su fama en las redes para defender su manera de hablar y en esta pelea no es estar sola está también con Andalucía Directo donde como saben ustedes desde nuestro origen seguimos utilizando el acento de cada una de nuestras comarcas y presumiendo de ello ¿Quién se lo iba a decir a esta joven lepera que un vídeo de tiktok que hizo por diversión la llevaría a hacer de las redes sociales su medio de vida? ¿Te puedes hacer con un fotogón? ¿Sí? claro ¿sabes María? qué buena eres hija dame un kilo de tus baggy salvo para mí hombre ¿sabes María? con el a tiktoker ¿no? ¿te hacías una foto conmigo? claro venga ella la conocí en tiktok por el tema de las ratitas de cómo se digamos hacían las ratitas se secaba y se preparaba para que fueran ratitas bueno voy a venir al mercado de mi pueblo a buscar pescado porque ya sabéis que a mí me encanta comerme el pescado fresco de aquí de Lepe porque es que es el mejor y encima ahora venía Andalucía directo que me va a hacer la entrevista todos los días la veo me llevo un rato ahí con Isabel María Lía me encanta ¿qué es lo que más te gusta de ella? cuando se pone a cocinar yo me parto vamos el otro día yo que sé dejo caer algo ay que mira te lo voy a enseñar y lo deja caer yo me parto con ella Isabel María qué locura hombre yo no me lo esperaba que por enseñar a ratitas enseñar cosas de mi pueblo yo me hace tan viral yo pensaba que al principio ahí subiendo vídeo porque me gustaba y al final pues así es mi trabajo es que yo me dedico a esto ahora mismo ¿cuántos seguidores tienes? 400.000 bueno un poquito más pero eso 400.000 y pico bueno pues hoy voy a enseñar a recolectar arándanos bueno os voy a grabar mi entrenamiento de hoy bueno pues hoy voy a enseñar a hacer un buen puchero andaluz pues no no sabía yo que una ratita iban a dar para tanto que me han colocado hasta en la tele bueno te voy a contestar porque de vez en cuando os tengo que parar los pies se lleváis todo el santo día criticando mi acento has tenido muchos seguidores pero también muchos detractores ¿qué te pasó? porque por el acento todo el mundo vamos todos los días me critican y todo pero vamos que a mí me da igual es que me da igual es que es algo que yo lo llevo y punto que no lo voy a cambiar ¿qué te decían por ejemplo? nada porque por ejemplo hablo con la zeta o las palabras como yo las digo con mi acento y pues me critican eso ¿y quisiste hacer un vídeo para defender el acento andaluz? claro es que vamos a ver porque tienen que criticar eso no entiendo eso no tiene que ser motivo de burla ni de crítica como nos seguís criticando un montón por nuestro acento andaluz pues hoy os vamos a decir nuevas expresiones para que os creáis un diccionario y a ver si no me entendéis ya por fin Paco esto de las redes sociales también unas amistades ¿no? la verdad es que sí nosotros nos conocimos por las redes literalmente porque ella me comentó en uno o dos vídeos o algo así y ya cogí yo con toda la caradura y la escribí ¿cuántos seguidores tienes tú? yo estoy a punto de llegar a los 100.000 bueno poquito a poco poquito a poco y con buena letra claro eres de Ayamonte y estáis reivindicando el acento andaluz hombre pues claro porque es que me caen unas críticas y a él también y entonces los dos pues lo vamos a intentar a mí es que me pasa una cosa en la universidad y es que a mí me decían que como yo estudié periodismo también que no me iban a contratar en ningún lado en radio y todo esto porque a mí me gusta mucho la radio si yo hablaba con acento andaluz y una profesora me dijo me lo cambiara y yo decía que no entonces como a ella la habían criticado dijimos vamos a hacer un vídeo de expresiones para que la gente se cree un diccionario y le sea más fácil entendernos entonces nosotros en tu cuenta hemos creado como una sección y decimos palabras andaluzas y expresiones y explicamos lo que significa para que nos entiendan ¿qué viene la parte de expresiones andaluzas? para que os hagáis un diccionario ¿qué era la expresión? me venía Anca la Isabel María porque me dijo que me iba a hacer una tortilla papa Anca significa a casa de transmite la gente la gente que sigamos así como vamos claro imagínate la gente de nuestro pueblo le encanta como nosotros hablábamos que llevemos Andalucía por bandera que enseñemos nuestro pueblo y que enseñemos nuestras costumbres y las cosas guay que tenemos aquí es que están orgullosísimos de nosotros jóvenes que han aprovechado la fuerza que tienen las redes sociales no solo para defender sino también para sentirse orgullosos de su acento andaluz bueno aquí estamos en Andalucía Directo una lepera y una galita que estamos reivindicando el acento andaluz y ya está y quien no le guste que cambie de canal hombre que cambie de canal que se quede aquí que nos suba la audiencia que Andalucía Directo es un programa de mucho éxito y talento hombre y a darle un saludo que hemos hecho Barragán un saludo que hemos hecho Barragán fíjate tú fíjate tú que viene a mi casa una más para comer fíjate tú significa fíjate tú lo que pasa que nosotros pues lo cortamos fíjate tú encima queda bonito fíjate tú fíjate tú me encanta ese es fíjate tú un abrazo fuerte bueno de la bachata hemos pasado por lo que se ve al paso doble este paso está más medido vamos allá ahí está entre mujeres como en los pueblos de toda vida cuando salen las mujeres a bailar en pared hombre bailando paso doble que gana tenía yo de bailar paso doble que bien nos lo pasamos bien ellas son ya unas expertas y mira y me dice esta vecina me ha encantado porque me dice es toda la vida toda la vida es toda la vida es total te quita todas las penas te quita todas las penas mira que matrimonio que lleva 60 años junto que se apuntan ahí a las clases de baile mira van a cumplir 60 años ¿y cómo estáis? no, 60 años feliz de enamorado como primer día con muchas ganas de bailar bueno clase que bueno gracias a Manoli de lunes a jueves gratuita dan baile de salón bachata mira cómo dominan aquí los palillos mira, mira, mira 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 la gente de Hinojo mira y sobre todo fíjate una catalana que llevo hace un año ¿cómo domina los palillos? de espábula de espábula ¿y cómo le gustan los bailes de salón? me encanta me encanta todo ya hace bailar se villana todo mira, pues como tú decíamos de esto Francis te voy a interrumpir ven, ven que ella quería hacer un llamamiento por favor en el pueblo nosotros queremos que los hombres se animen para que los viernes tengamos las mujeres parejas que nada más que bailamos mujeres con mujeres anda queremos hombres hombres para bailar dicho que da hombre porque Franita Diborgiadi hombre y de queremos hombre para bailar para bailar para bailar que se tienen que animar a apuntarse a estas clases que estamos mira que pocos hombres mira menos más menos más que hay alguno como Francisco que se anima que además es fiel seguidor del programa y de molesto que te veo todos los días muchas gracias buenos colores tienes ni uno oye ahora que vamos a bailar ahora que a la danza a la gitana ya está ahí no me lo sé si me voy a meter eh ahí está ella Anoli cuéntanos un poquito cuéntanos un poquito de luna a jueves de luna a jueves exactamente para las personas mayores motivarla a que sepan de cuando van a un baile o van a los viajes no se queden sentadas sino animarse además que tienen muy buen ritmo y todo se le vayan perdiendo un poquito la respuesta pero es que dice que cuando van a los viajes que se anime exactamente y el oído lo van ellos conociendo la música de lo principal mira vente por aquí ven mira anda qué ritmo fíjate ¿cómo se lo pasa a una aquí? estupeñamente ¿y cuando vayas a los viajes te hayan enseñado? mira hombre Lorena ¿quién baila? Lorena pero falta hombre falta hombre a tu derecha a tu derecha hay una señora que está ahí hablando con la familia pregúntale que por qué no baila ella sí mira hay que ver mirando el móvil me ha dicho Modesto que hay que ver mirando el móvil que por qué no baila venga a bailar a bailar que hay que animarse mira por favor esto da vida vamos a decirle a la gente de nuevo que se apunte que se lo pasa estupendamente estupendamente yo paso de todo yo me vengo aquí como las cabras locas me imagino que me apunte mujer ahí está ella que pasa de todo que alegría de verte chiquilla bueno pues aquí que hay mucho tiempo hasta luego y dice y dice que el viernes se llena más ahí lo veamos bailando la zanjitana o lo que sea me encanta esa vitalidad ya han oído faltan hombres faltan hombres lo han dicho claro así que que se enteren por allí se enojo bueno ahora les contamos una de esas historias que tanto nos gustan aquí las de un negocio superviviente de esos que resisten al tiempo un hotel que con la nueva generación ha dado un giro total pero sin olvidar sus orígenes sus raíces acaban de reabrir y por eso hemos ido para contar su historia de siempre y de camino las novedades que aportan a la clientela reabre sus puertas un emblemático hotel del centro de Marbella y empiezan a llegar sus primeros clientes empieza con mi abuelo Cristóbal que bueno construyó el hotel en el año 61 y luego cuando falleció pues ya se encargó mi padre de seguir con el negocio y ahora estamos la tercera generación en ello ¿y dónde estaba esa famosa escalera mecánica que volvía loca toda Marbella? la escalera justamente comenzaba aquí hacia pie de calle y subía pues hacia la primera planta ¿lo conocían antiguamente? sí, solía ir la recepción estaba arriba en la primera planta y ahora está todo reformado y en vez hotel San Cristóbal como siempre lo conocemos nosotros se llama oval no sé qué siempre veníamos a resonar nosotros ¿qué le parece ahora la renovación? me parece muy bonito muy bonito hola ¿qué tal Tamara? ¿qué va hija? bien terminando ¿bien? ¿te enseño el sistema que es súper práctico? pues sí Tamara que no eres solo la envidia de las camareras de hotel también la mía porque me encantaría hacer la cama a esta altura pues sí la verdad que es muy práctico muy llevadero y quita muchas dolencias de espalda tenéis un hotel renovado que huele a nuevo súper bonito todo nuevo a estrenar este hotel lo conocía yo desde que era pequeña porque ha sido emblemático en Marbella cuando quedaba con la amiga decíamos donde a la escalerilla eléctrica que era lo lo típico de aquí entonces era un hotel emblemático y lo es y ahí estuviste tú trabajando ¿cuánto tiempo? pues llevo desde 2008 hasta la actualidad excepto los meses de bueno el tiempo que hemos estado de obra que ha sido un año y dos meses prácticamente somos un equipazo y yo soy nueva incorporación y estoy encantada bueno Hitor vamos a repasar el menú de la tamborrada para esta noche empezamos con Chistorra de Tolesa y el rodaballo al pil pil cuéntame un poquito cómo lo vamos a hacer el hotel ha quedado precioso espectacular una maravilla las instalaciones las habitaciones una flipada Enrique Malagón que tú tienes una de las funciones más primordiales podríamos decir pues sí una función de gran responsabilidad desde bueno pues todo el sitting de todas las reservas la compra de todos los productos de la mercadería la organización de las funciones los pagos en fin no me aburro buenas tardes María Dolores ¿qué tal ha estado hoy? muy bien ella tiene siempre su habitación desde siempre la misma habitación que se la reservamos a ella y se la preparamos 41 41 años de clienta sí ¿y qué le parece esta renovación? ha sido una renovación total y muy bien y estoy muy contenta la decoración es mucho mejor es muy bonito pero ya lo conocía antiguamente anteriormente donde había el escalador y todo eso sí, sí pero este ya es de otro nivel Manuel Murga director de este hotel de 110 habitaciones y con un montón de posibilidades bueno estamos ahora mismo en la joya de la corona tiene vistas panorámicas tanto al mar como a la montaña de Marbella se ve toda Marbella pero además lógicamente tenemos la playita a un paso a 200 metros escasos tenemos la playa a 200 metros y justo detrás nuestro el casco antiguo que es uno de los espacios más bonitos que tenemos en Marbella volvemos en directo a Sevilla esto que son guisantes pérsules o pequeñas que son exactamente ¿tú esto cómo lo llaman en tu tierra? yo creo que son guisantes ¿no? ¿esto cómo lo llaman? ¿o qué son? son guisantes pero hay unas partes en concreto de Cádiz que se llaman chícharos sí, también para el resto de Andalucía son guisantes pero yo sé que en Jerez yo sé que en Jerez se llaman chícharos y que en Huelva también se llaman frijoles así que fíjate si es rica nuestro lenguaje en Andalucía que tenemos varias fórmulas para llamarlo yo lo voy a llamar guisante verde porque en la mía que Sevilla se llama así y es uno de los principales diferencias en ingredientes que tiene el puchero con la puchera ¿no? cuéntame claro ahora mira ya tendríamos el puchero hecho entonces sacaríamos lo que es los garbanzos que ya estarían tiernos ha estado 40 minutitos ahí en la olla espreno sacamos lo que son los huesos y los ponemos los ponemos ya aparte sacamos si el tocino está tierno se saca y si no pues se deja que vuelva a hervir con la puchera se sacan los garbanzos vamos vamos aquí huele que esto resucita a un muerto y con la carne pues hacemos exactamente igual si está tierna se saca y si no pues se deja esto ahora esto te quita toda la malura y toda la enfermedad que tengas ¿no? ahora sí en este tiempo la verdad que es un guiso que lo piden muchísimo los clientes porque es potente a partir ya del mes de abril que empieza a apretar la calor ya madre mía esto se pierde estamos en Villanueva de la Ariscal te recuerdo Modesto en Casa Lope templo gastronómico de la cocina tradicional prueba de ello es esta puchera que no puchero que nos está haciendo Mari que lleva 21 años con este negocio pero cuéntame porque yo había dicho ahora os voy a contar cuál es la diferencia entre el puchero y la puchera pues que en el caldo o sea es un híbrido por eso le llamamos puchera porque ahora en ese caldo de puchero es como se elabora lo que es el cocido y claro tiene un sabor muy potente es bastante bueno la verdad esto lo que nos lleva es verdura a diferencia con el puchero no nada la verdura que lleva es la que ahora se le pone que son los guisantes vamos a echarle los guisantes frijoles en Huelva chícharo en Cádiz se le echan los guisantes a ese caldito se le echan las habas las habas también ponlo aquí que lo veamos de la palma del condado esa haba yo lo que hago con la morcilla del chorizo que la pincho un poquito para que no se reviente en la olla y eso tiene un juguito que lo va soltando aparte suelta toda su esencia y le da un sabor que es único tú te comes un plato de esto y ya no te hace falta comer en el resto del día pues no la verdad es que cuando coges ahora la pringa cuando se vea terminado lo vais a ver y eso con un buen bollo de pan de panadería vamos vamos échalo échalo que se me echa el tiempo encima ahí el pimentón y ahora se tapa y cuánto tiempo tiene que estar unos 20 minutos unos 20 minutos va a pasar el tiempo muy rápido porque la tele en Andalucía directo hacemos magia pero yo te quiero enseñar antes modestos que no solamente de Puchera vive este magnífico restaurante porque aquí José Antonio cuéntame qué es esa oferta gastronómica que tenéis en la carta además de la Puchera que es el plato externo pues tenemos todos los guisos caseros en este caso es carne con tomate esto que tenemos aquí en la esquinita serían garbanzos con setas lo que tenemos justo aquí al lado esos garbanzos con setas esto que tenemos aquí al lado sería cola de toro esto sería un platito frío que es tartar de salchichón tartar de salchichón fíjate que me parecía mi carne picada qué más se vende por aquí y bueno y tenemos que poner postre esa tarta de queso y ese flan de brandy y ahora ya vemos como la Puchera está terminada bueno pues mira yo voy a celebrar 1041 años de esto como vamos a ponerle el cumpleaños final con esta gran Puchera a vuestra salud vamos a ponerle el cumpleaños y terminamos dando paso a nuestro queridísimo cómetelo Enrique Sánchez para ti feliz cumpleaños Teresa 18 o 19 creo que era adiós familia muy buenas tardes bienvenidos a Comen